de la Policía Municipal de Sinacantepec, licenciado José Gustavo Vargas. Muy buenas tardes a todos, una disculpa por estarme saliendo aquí del del evento, pero quiero platicarles que la semana pasada tuvimos la detención de dos delincuentes que nos estaban pegando muy duro a Sinacantepec, y gracias a los trabajos de inteligencia y la pronta respuesta de la Policía Municipal, los pudimos detener en Toluca, ya están puestos a disposición del Ministerio Público y van a ser vinculados a proceso, solamente que tenemos ahí algunos pendientes y es por eso que, pues mil disculpas por esta grosería de haberme salido, pero también quiero que sepan que en todas las áreas estamos trabajando y que vamos por otro delincuente que también nos está pegando y que en breve se los brindo, ya lo traemos cerca, ya lo traemos muy bien ubicadito y no vamos a bajar la guardia, pero la seguridad aquí en Sinacantepec debe de prevalecer, el estado de derecho y el orden es lo más importante y es a lo que venimos a gobernar aquí los morenos. Pues yo quiero pedirles a ustedes sin mayor preámbulo, vamos a hacer la entrega de esta importante obra, una segunda etapa de esta calle dos cercas, hace diez años la hicimos, hoy estamos entregando una segunda etapa, yo les aseguro que en tres años también vendrá otra etapa más y le iremos todavía sumando más a estos puntos que estaremos desarrollando. Para mí es muy emotivo lo que nuestro amigo justo nos dijo, hace años cuando yo llegué aquí, magueyes de un lado y magueyes del otro, hoy les digo me da gusto que hoy veamos pavimento hidráulico y que aún y cuando los magueyes son muy bonitos y aún y cuando la propia naturaleza adorna nuestras calles, hoy es tiempo de modernizarnos y de tener condiciones de vida adecuadas y sobre todo de acuerdo a la gente que vive aquí en San Antonio Cahualco. Para mí es muy importante entregar una obra más, ahorita venimos de Santa Cruz Cuautenco, de la Colonia 2 de Marzo, donde acabo de entregar siete obras, siete obras que implica todo el centro de la Colonia 2 de Marzo, electrificaciones y drenajes, así gobierna Morena y así lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo y yo sé que puede haber sin sabores de boca o malos comentarios de los detractores, a mí me divierte verlos en el Facebook y tirando, hoy los invito para que vengan a darse una vuelta y que digan que no le he terminado, me da gusto que vengan esos chismosos argüenderos que no saben más que opinar cosas negativas y hoy les diría a todos ustedes, así se trabaja y así es como quiero que viva mi gente y es la forma en que lo seguiremos haciendo y ahorita nos vamos a la siguiente calle donde vamos a entregar y toda esta semana estaremos entregando obras que poco o mucho hemos estado haciendo comunidad por comunidad y son de importante infraestructura, ya lo vieron ahorita en Santa Cruz de los...